¿Qué tal, doctorazo? ¿Cómo está? Buen día, Analia. Buen día, Claudio. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, hoy por ser el último del 2020, tema libre. Lo dejamos exclusivamente a su elección. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, yo preocupado como médico, preocupado como argentino, como persona, porque hoy salió la media sanción para el proyecto de la ley IBE en el Congreso, que es la interrupción voluntaria del embarazo, y yo, respecto a este tema, quisiera, y a pesar de la oportunidad que usted nos da, dar una opinión, digamos, lo más democrática posible, lo más abierta posible. Pero lo que me preocupa a mí de todo esto es que lo que esta ley promueve, en realidad, es la negación de un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no es cierto? O sea, que eso es una cosa que es el primer derecho en el cual se fundan todo el resto de los derechos fundamentales de las personas, ¿no es cierto? No hay un dato del Ministerio de Salud que avale y que diga que en la Argentina tenemos un problema con el aborto. No es un dato a tener en cuenta, o sea, esta es una ley que cuando uno la lee, lo que uno ve atrás es un fundamento básicamente ideológico, está fundamentada en un ataque central a nuestra forma de vida, es un ataque central a la familia, y sobre todo a la persona más indefensa, que es la persona que está en el vientre materno, ¿no es cierto? Se deniga todo tipo de posibilidades, incluso no se lo reconoce como una persona, y se egrimen un montón de argumentos que, en definitiva, pasajeros y arbitrarios, para, digamos, promover el aborto, encima pagado con los recursos del Estado, que realmente están muy flacos, y que el Estado tiene muchos déficits en la salud pública, y esto lo que va a hacer es empeorar al sistema de salud, ¿no es cierto? Así que, eso es un poco lo que yo quería promover como médico, y decir que, básicamente, digamos, el derecho al aborto es una cosa que, desde mi punto de vista, no existe, no es un problema de salud, y si alguna persona quiere abortar, como marca la ley, en algunos casos estipulados, como personas menores violadas, o personas, digamos, que tienen trastornos psiquiátricos graves, y son violadas, se quieren embarazadas, estos son lugares donde hay que contemplarlos, llevarlo a la ley, y analizar caso por caso. Cierro con este dato. Mi experiencia personal, que es ya de 30 años de médico, básicamente, lo que va a ocurrir, y lo que está ocurriendo, es que se va a utilizar al aborto como un método anticonceptivo. Esa es la realidad. Vale decir, esta ley no viene a mejorar las cosas, sino que viene a empeorarlas, porque la gente va a utilizar el aborto, el asesinato, digamos, más arbitrario que existe, sin ningún tipo de defensa de parte del chico, negando sus derechos, como un método anticonceptivo. Porque la lógica dice que lo que deberíamos hacer, en todo caso, es educar preventivamente para no llegar al aborto. A ver, ahí va la pregunta, ¿no? Usted dice, esto es lo que entiendo, en todo caso me corrige, que esto no solamente, si se aprueba en el Senado, ¿no? Todavía falta bastante. Pero digo, esto no solamente blanquearía la cantidad de abortos que se hacen en forma clandestina, sino que además de ese blanqueo, de esos abortos, digamos, tradicionales, vamos a ponerlo así, el tema va a ir creciendo, digamos, por lo blando de la normativa. Exactamente, exactamente. Entonces, yo, digamos, uno puede reconocer que hay situaciones que realmente son muy dolorosas a nosotros como sociedad, como comunidad, en las cuales uno, como en última instancia, hace un reclamo a la ley y le pide a la ley a gente que está más preparada que se exprese en situaciones particulares que ya están estipuladas en la ley donde una mujer que tiene hijos y tiene una enfermedad grave y el embarazo la puede promover, la puede poner en alguna situación de gravedad de enfermedad. Uno entiende que existen esas situaciones, pero no utilizar el aborto como un método anticonceptivo, que es hacia donde apunta esto y es lo que uno ve en la práctica diaria. A mí la gente me viene a pedir la pastilla, ese misoprostol, para el aborto, lo llaman el aborto químico. Entonces, la verdad que de una manera arbitraria porque, simplemente porque la persona no desea el embarazo, negándole todo derecho de vida a la persona que ella tiene en su vientre. Entonces, la gente que está a favor del aborto esgrime una serie de conceptos que son atendibles, pero no son verdaderos, no están enraizados, no tienen una buena manera de defenderlos. Alejandro, ¿hay estadísticas? A ver, ¿por qué pregunto esto? ¿Por qué he escuchado cifras, las cifras más caprichosas? Desde 400.000 mujeres que mueren al año en la Argentina por aborto, yo nunca conocía ninguna, digo, debería conocer a alguien, ¿no? Digo, dentro de ese panorama, tengo que conocer a alguien que haya pasado por ese trance, digo, de morirse por aborto. Por eso pregunto, ¿alguien que está vinculado con la salud pública tiene que saber? Porque, digo, están todo el día en contacto con eso. ¿De qué estadísticas hablamos? Números. Existe el aborto clandestino, por supuesto, y ahí me ha tocado atender por mujeres con muchísimo dolor, ¿no? Mujeres que realmente... Es decir, la consecuencia, claro. ...de desesperación llevadas al aborto, yo de ninguna manera condeno a una mujer que condeno, bueno, no debería ser tampoco, pero pienso más de una persona que por alguna causa X, incluso la desesperación misma, una mujer que quiere eliminar el producto de la concepción, digamos, a su hijo, parece una cosa gravísima, pero de ninguna manera hablaría en contra de esa persona, porque entiendo que ahí esta persona está pasando por un trance especial que la lleva a eso, ¿no es cierto? Respecto de las cifras, el aborto clandestino existe, pero de ninguna manera es en los valores que esta gente expresa. ¿Por qué digo esta gente? Porque hay toda una dinámica sistemática autoritaria. Todo sistema autoritario requiere de una serie de puntos que estas personas que son pro-aborto los cumplen exactamente. Fíjate, primero el color, eligen un color, el color verde, eso es un primer engaño con el ámbito de dividir. El segundo engaño, inventan una cifra, esta cifra es inexistente, en ningún lugar está registrada, en ningún documento de nada. Y después, la otra forma que ellos establecen es denostar y tirar para atrás cualquier argumento que está en la ley, en nuestra propia constitución, que no la inventé yo, que es una constitución que viene ya de 1853, forma parte de la cultura occidental, el derecho a la vida. ¿Cuántos de nosotros somos personas que hemos nacido en circunstancias no queridas? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido hijos naturales? ¿Cuántos de nosotros? Y qué linda está la vida. Y por eso se niega, por un concepto en realidad que está realizado en el odio, el odio a una cultura. Nuestra cultura, la cultura occidental, es defensora del derecho a la vida y es defensora de los derechos fundamentales de las personas y eso es lo que no se quiere respetar. Por eso yo creo que acá hay un sistema autoritario, además de un negocio, ¿no? De los laboratorios que venden del misoprostol en el cual van a involucrar el Estado que es el que va a poner la plata, ¿no? Bueno, sí, uno de los oradores que pasó en esto es justamente el fabricante del que hace la maquinita esa que hace el aspirado. Claro, claro. Bueno, sí, ¿en qué lugar se iba a colocar el señor? Claro. Bueno, doctor, le hago la última y lo cambio de tema, ¿no? Porque la gente quiere saber. Sí. ¿Quiere saber si usted el año próximo va a continuar con nosotros o nos va a abandonar así nomás? Pero encantado. Ahora nos dice que no arregló el cachet. Tengo que ponerlo un poquito más alegre porque mis temas siempre son por ahí muy duros que es lo que me toca ver en el consultorio pero la medicina tiene cosas muy lindas y quiero digamos verla por ahí a otro punto de vista, ¿no? Le haría un punto de vista más alegre, más, este, digamos, no tan duro como lo hiciste yo. Así que espero poder mejorarlo en ese aspecto y encantado que me inviten. Doctor, que termine de la mejor manera el 2020 y, bueno, el próximo que sea lo mejor de los últimos años tanto para usted como su familia. Muchísimas gracias. Igualmente para usted. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.